No puedo usarlo entonces. Tienen algo pintado. Los verdes estos son... A lo mejor lo puedo combinar. No, eh. ¿No? No. No. Ahora me han dejado a cuatro, ¿y? ¿Para qué necesito esto? No. Hostia, no he escuchado. Aquí hay algún puzzle. Sí. Pero es el tío de las monedas. El tío de las monedas no me ayuda. Ah, pero hay otro ahí arriba. Que no me acuerdo de los puzzles que he ido dejando. Aquí arriba hay uno. No sé, por aquí cerca. Allá al fondo, a la derecha. Que no sé qué era. Esto, a ver. ¿Qué es esto? Un cajón protegido con un cierre de seguridad de cero. Eso es lo que no... ...cuál de la Dineration. No? No, ¿no? No, voy a probarlo todo. Me hago todo. No, no. No. No voy. Me haré probarlo todo. Puedo ir por aquí porque creo que en esa puerta de ahí abajo no he probado la llave. No, porque aquí cogí el imán, ahí iban a seguir el imán para poder coger las llaves, así que aquí no la he probado, a lo mejor con suerte, este es el camino que tengo que tomar, es que si no, no sé dónde tengo que ir, habría que ir probando, sí, Dios, a ver. Acá hay un monstruo. Es que yo creo que no tengo que ir por aquí. Pues es que ahí tiene que haber un bicho o algo, es que no veo ningún sitio por el que está cerrado. A tienda. Vamos a probarlo, es que creo que es por aquí. Ah, ya noto al bicho. Vamos a entrar. Vale, aquí tampoco está. La puerta se cerra con llave, parece que un almacén a nuestro tercer hotel es difícil. Vale, la llave ya la utilizan todos lados, sí. Vamos a ir por aquí, en la izquierda. Venga, no hay nada. Papel arrugado, una nota encontrada en una papelera. Informe de fin de turno, fecha de turno. No hay nada apuntado. Joder, Walter, ¿qué cojones has hecho? He encontrado huellas de barro en la escalera del portal 4 que bajan hasta la ventana del primer piso. Sé que has sido tú. Además, te has cargado el picaporte de la ventana. ¿Estás loco? He avisado al chapuzo de la infidio para que lo arregle cuando pueda. No sé qué coño te pasa con esa chica, pero me la suda. Déjate de gilipolleces y empieza a comportarte. A ver si va a resultar que no es que ella... A ver si va a resultar que no es ella... Que no es que ella sea una histérica, como dices, sino que tú eres un puto rarito. Es la última vez que me juego el culo por ti. Descontadores, nada que interese ahora. Herramientas dejadas de cualquier manera. Algunas son peligrosas, deberíamos. Guardarlas mejor. Una llave inglesa. Una típica herramienta muy versátil para distintas reparaciones. Venga. Vamos a intentar ir por la puerta esta... marrón. De aquí enfrente. Vamos a ver si hay algo. Creo que sí que hay algo, espérate. A ver si se tranquiliza el tío. Sí. Sí. Sí que está ahí. Bueno, largamos. Venga. Hasta luego, Lucas. Ya voy a probar esto de aquí con la llave inglesa. Venga. Había una llave dentro. Puede... Puede servirme. Llave de cobre. Una llave grande y antigua. Está muy desgastada por el uso. Antigua pero sólida. Como todas las cosas de antes. Sí. Y la llave no la seguimos llevando. La llave inglesa. No. Vamos a ver el mapa. Vale. Podemos ir a la terraza. Que hay esa puerta aún por abrir. Hay un montón de sitios por abrir. Vamos a ir el de fuera. Primero. Iremos probando. Por aquí no. Ya. Vale. Sí. Aquí salimos a la terraza. Bueno, a la terraza afuera. Vamos a probar la llave. Ahí está. Esta es la puerta, creo. Sí. Vamos a probarla. No. No está más. No está más. Este sería imposible. Vale, volvemos. Vale, volvemos. Sé que puedo bajar Y si bajo por esto de las viviendas A ver Aquí me he encontrado la ciencia y estaba la puerta Donde encontré la nota de la niña Ah, pues a lo mejor puedo abrir esta puerta, sí Vamos a ver Si es esta la puerta que tengo que abrir Esta puerta aquí del fondo Tendremos cómo se encuentra la nota A lo mejor es esta la puerta que puedo abrir Pero voy a escuchar Nada Usamos la llave La he podido abrir Ya necesito esta llave Perfecto Entramos Vale Habrá que chequear la zona Adiós ¡Suscríbete!